Música Vuelve a aparecer otro pez remo en playas de México Encuentran en playas de México un gran pez remo que se le conoce como el pez terremoto Ya que a veces se ve casualmente días antes de que los terremotos azoten un área Fueron vistos en Japón justo antes del mortal terremoto de Fukushima en 2011 El pez gigante con forma de águila de aguas profundas Que algunos creen extrañamente que es un signo de un inminente terremoto Fue filmado en tierra en una playa mexicana en Baja California Sur, México El pez remo de 4 metros de largo fue encontrado el domingo 19 de julio Por el ingeniero de acuicultura Fernando Cavalín y su amigo En la bahía de Pichilingue en La Paz Baja California Sur En el clip de video que compartieron en Twitter la pareja se encuentra a un metro de distancia Mientras sostienen al pez en sus manos en aguas poco profundas Se irradia cuando la luz del sol brilla sobre su cuerpo plateado Se extiende unos 4 metros de largo Cavalín comentó a los medios locales Que el pez remo ya estaba muerto cuando lo encontraron Y se encontraba en un estado temprano de descomposición Los raros peces de aguas profundas se han convertido en una leyenda popular Por supuestos poderes futuros Docenas de las criaturas fueron vistas en Japón en 2011 Antes del mortal terremoto de Fukushima El 11 de junio de este año también se detectó un pez remo gigante En la costa de Quintana Roo, México Y misteriosamente fue seguido de un terremoto Que sacudió el estado mexicano de Oaxaca el 23 de junio En las redes sociales varios usuarios comentan Deberías de pensar un poco en el presagio que trae este pez Ya que viviendo de 20 a 200 metros de profundidad Son muchos más sensibles a lo que sucede en el fondo del mar Otro agregó Estos peces solo salen a la superficie Cuando algo muy malo está por suceder Siempre ha sido así Se dice que salen de las profundidades Cuando presienten un gran terremoto Lo que se conoce de esta especie Es que se trata de animales que pueden medir hasta 15 metros de largo En este caso en particular medía 4 metros Este tipo de pez vive en aguas profundas En Japón se le conoce como Ryuju no Tuzaki Que significa mensajero del palacio del dios del mar Y la leyenda dice que se amontonan en las costas Antes de que se presenten maremotos o tsunamis Los pobladores de Japón creen que los avistamientos de estos peces delgados y aplanados Son los que presagieron el tsunami del 2011 La mitología japonesa relaciona a esta especie con la serpiente marina llamada Namasu Según cuenta la historia Ella vive debajo de la isla de Japón Y cuando sube a la superficie es porque se avecina un evento natural En Japón este pez siempre despierta el temor de la llegada de un gran terremoto Al mismo tiempo esta semana también fueron informados avistamientos en Ecuador Y en Filipinas de este mismo pez Y en Filipinas de este mismo pez siempre están